Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal, bienvenidos a una nueva guía de Zelda Echo Sospizo, como dice el capítulo de este vídeo hoy día vamos a ver dónde conseguir y hacer una réplica de un Octorock, que son estos monstruos que parecen pulpos, así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita, así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo, bueno ya estamos viendo dónde están los amigos los Octorock de hecho se ven atrás mío y para eso hemos llegado a esta zona, a ver aquí está la aldea de Sudelia simplemente subimos y aquí tenemos una especie de lago, bueno justamente aquí se encuentran, este es un monstruo que la verdad que se encuentra en muchas partes de Hitler, está en muchas partes del mapa y esta es la ubicación en donde yo lo he encontrado por primera vez, así que nada, también lo puedes encontrar en otra parte, pero aquí ya les confirmo que se encuentran, para hacer una copia obviamente hay que derrotarlo, yo voy a ocupar a estos amigos y listo, así de fácil, ahora simplemente me voy al agüita y lo memorizo y así entonces como obtengo o como memorizo un Octorock, muy bien y ahora también ya lo podría hacer pelear contra el resto de sus compañeros, un ejemplo ahí, perfecto nos damos cuenta que es bastante bastante fuerte hongos o sus compañeros son débiles, no lo sé, puedo hacer cuatro así que ahí sí, de hecho al primer golpe mueren y bueno amigos eso ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y les haya servido, les recuerdo estoy justo en esta parte del mapa sobre la aldea de Sudelia si este vídeo te gustó, te sirvió, te ayudó, como siempre te recuerdo que puedes apoyar dejando un me gusta y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo, sin nada más que decir me despido y nos vemos en la próxima, adiosito a amigos míos chau